Pero yo creo que lo bonito con el videoclip es que se juntan como, pues como para mí es muy bonito poder volver al cole, pues que a mí realmente me marco, éramos pelados de toda la ciudad, y entonces son como dos obsesiones las que se juntan en el video, la obsesión por la industria, por las fábricas, y fue una época de, como la época de la Guerra Fría o post Guerra Fría y todas esas cosas, y nosotros teníamos una banda con chatarra, nosotros queríamos emular a ese grupo, entonces atrás había siempre latas y cosas y nosotros, yo era el que cantaba, y la otra obsesión es el hip hop, entonces yo creo que me siento como en un regalito de la vida, como el rap era como lo otro y aquí era como donde uno apenas escuchaba y había dos, tres manos que tenían por ahí un CD y un cassette, era una cosa muy escasa, estaba bien bacano volver aquí. Las cosas están, sino que uno no las ha pillado bien. Sí, esto es como remirar. El papel mío en este videoclip es la parte de la producción musical, o sea el hecho de crear los beats, las secuencias para que los artistas desjueguen con su rima, entonces vamos a representarlo de una forma ruda, con fuerza, porque eso de hecho habla mi letra, mi letra habla de la fuerza de los beats, de la fuerza de esta agrupación, que nos hemos caracterizado más bien por la música underground. En este momento haciendo parte de la escenografía, estamos haciendo un pin-up para un DJ, le vamos a poner un tornamez, hay unas pantallas y pues aquí vamos. Jodido, jodido este equipo de producción, hacer un video no es fácil, toda la capacidad creativa de muchas personas para poder generar un solo producto, zona 8. medicina para tratar los problemas psiquiátricos, si no quieran abriendo el paciente. Estamos aquí intentando hacer una incisión en el cerebro, en la cual consiste en sacarle todo lo que tenga dentro, las tripas, sesos, piojos. La idea es meter el destornillado, apretar, mirar que todo funcione, que los brazos tengan su movilidad y vamos a darle con muchas ganas. Bien lejos. Mírame, pasa bien retirado. Y ya había sangre. Ah, muy bacano, pues es que una nueva aventura y bacano lo del detalle, muy impresionado con el trabajo que me hizo el parcero. Entonces esa sangre es qué? Esa sangre es elegante desde que estaba con arte, sí, elegante. En esta escena siento que rompimos los límites de los efectos especiales, ya que estábamos penetrando con un taladro la cabeza y un tipo se las oyó porque el tipo le dolía, pero a mí eso no me importó. A mí no me importó, pero a mí no me importó, pero a mí no me importó, pero a mí no era para adentro, sí o qué masa? Está muy bien. Que me las oye. Vuelven. Pero cántala sin esa cosa, sin esa cosa otra no. Vuelven estos tipos rudos, cada vez más técnicos y crudos, diferentes tonos cogiendo el micro a mordiscos. No hay contrarios que contar, regresamos y esta vez retumba más. Eso ya. Vuelven. 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 Bueno, el videoball contraataca tiene un concepto que apela a las fábricas de entrenamiento, un poco como esos campos de entrenamiento que vimos como en el pasado, por eso también la figura que lo representas un tanto como geométrica, poligonal. Queremos como expresar eso, que es un campo de entrenamiento para tenerlo pues como un ejército para el hip hop. No, no, no. Antes saquemos lo que sea nosotros pero no. Vuelven. Vuelven. Vuelven desde cuando yo ahi hasta la muerte, cierto es el hip hop hasta la sangre. Vuelven, videoj Es una secuencia en la que estamos los trabajadores custodiando el camión de zona 8 Si familia, allá en zona 8 móvil, transportando bits, rimas, letras, solo underground pesado Tuvo el equipo de trabajo aquí en el detrás de cámaras de zona 8 contraataca, espérenlo muy pronto Digamos que se ha trabajado pues duro, con mucho rigor, con mucha paciencia Nos ha salido muy bien, hemos estado un poquito cogidos de tiempo pero bien Ya son como las 10 de la noche y aquí seguimos firmes, camellándole a esto Creo que poco hip hop en Medellín se ha rodado dentro de casas, en este caso un colegio Casi todo el hip hop de Medellín es de la calle, del barrio, el ladrillo, la ladera Buscamos otro tipo de espacio, otro tipo de narrativa, otro tipo de color Siempre manteniendo la esencia de hip hop No, yo soy muy contenta Si, ella está contenta Me gusta mucho Si, si, le gusta mucho Ay, deja ver carajo Todo el... Todo lo que se mueve y solo es un videoclip Y todo lo que se mueve alrededor es como de un videoclip Es eso, es muy cinematográfico me parece ¿Esa es qué pintura es? Esto, lo que está en este momento es vinilo De ahí para allá, ya es laca, era un sol y todo así Cuando llegamos a la escuela nos dimos cuenta que estos pelados estaban dispuestos a hacer lo que fuera Lo que fuera con tarde de sacar adelante este proyecto Eran pisos sucios, unas grabadoras que tenían interferencia Una forma de trabajar en medio de muchas dificultades Y lo que nosotros quisimos hacer era un homenaje a esa dificultad A ese reto que es hacer hip hop en esta ciudad Porque es muy difícil Y es como resistencia Esa palabra ha sido muy, 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 muy usada Pero cuando uno está en el barrio se da cuenta Que eso de verdad es una acción de resistencia ¿Cierto? De decir, no, yo no me voy por este lado Yo voy por otro camino La planta se calentó un momento Entonces toca esperar 20 minuticos a que se desenfríe Estamos viendo a ver como estamos de tiempo Y creo que va a tocar arrancar ya Porque se van a llevar la tarima Este es el coro Y es algo Y es como lo más pegajoso del tema Y la escena está muy buena Porque es en tarima Y hay buen público Y hay buen apoyo Y buena disposición Agradeciendo a todos pues Lo mejor Estamos en la parte del coro Donde ya se va a sentir la energía Mira esa escenografía Todo está montado Ya vamos a darle Aquí estamos firmes Zona 8 representando el rap real 2013 Próximamente 2014 contra Ataca Este es el momento del coro El momento del público El momento que conectamos El corazón de nosotros Los micrófonos Los cables Con el público Este es el momento más especial Para cualquier MC En la tarima Zona 8 Zona 8 ¡Gracias!